¿Qué onda a todos? ¿Cómo se están? Espero que estén bastante bien Hay un juego que se juega jugando Se llama Mundo Gaturro, al parecer fue bastante popular Así como... ¡No importa! Muchas décadas, no importa Y yo nunca lo probé, probé Javo, probé... ¡Oh, fuck! Arranqué un pelito del brazo, ¡qué mierda! Probé Club Pingüin, probé Boom Bam Amigo, ¿quién conoce esa cosa? Era como de los pica piedras, un poco peor En ese juego perdí la virginidad Fue muy extremo Estamos hablando del Mundo Gaturro Un juego donde claramente se trafican órganos Va de gatos, gente Una cosa muy loca Creo que es igual a todos los juegos que mencioné anteriormente Pero comandado por gatos Esos seres superhéroes a nosotros No es broma, gente, acá hay una foto de mi dueño Hago videos cuando él me deja Vale, gente, ya entré Ni siquiera tengo un gato creado Creo que lo primero que te ponen a escoger es el servidor ¿Qué cojones, Gatubers? Son como gatos youtubers, ¿no? Qué raro Gatulondres Gatum... Gatumami dice Gatumiami Gatuanime No, amigo, este server es para mí Lo hicieron para mí especialmente Gente, acaban de llegarme dos correos a mi mail Activa la cuenta de tu hijo inmundo No mames ¿Y el otro correo de qué es o qué? Contraseña paterna Le recomendamos a usted como responsable designado O sea, soy yo, yo... O sea, soy yo el que creó la cuenta Voy a darle a activar, Gaturro Hola, código Natalan Estoy en la compu Estoy en el celu ¿Está para teléfonos esta cosa? Ah, bueno Pues sí está Obviamente estoy en la computadora No jugaría esto en mi móvil Roblox sí, pero Mundo Gaturro no Creo que voy a entrar a Gatunime Es el servidor más cool de todos ¿Se imaginan a un gato otaku Que no se ha bañado en como un año? Sería su fan, honestamente Llegó el carnaval Tira bombitas a tus amigos ¿Qué? Bienvenido a Mundo Gaturro Un mundo virtual lleno de diversión Donde puedes conocer muchos amigos Y jugar increíbles juegos Puedes traficar coca Y vender órganos Si así lo deseas Solo necesitamos mostrarte un par de cosas Decide cómo será tu avatar ¿Y esto qué es, güey? ¿Es un condom o qué? ¿El dragón de Fortnite? Este Si voy a entrar a un mundo anime Tiene que ser este, mero Y este es un humano ¿Por qué, vergas, hay un humano acá? Sí, sí Dice que juego para niños Pero luego le das a la flecha ahí Tremendos pechos No, no, no mames ¡No! Es que esta no es mi gata ¿Quién te la cagué? Ni siquiera escogí mis zapatos Nike Bienvenido a Mundo Gaturro, amiguita Te daré algunas monedas Como agradecimiento Por venir a visitarme Ah, ok Es un asalto, hijo de puta madre Dame las monedas A ver, me voy a la verga de acá, eh Dios, pero qué juego tan culero Al parecer si no le haces caso a este tipo No te dejan hacer nada Compra algo de ropa Bueno, no me digas qué hacer, sí Elige y compra la ramera La ramera, dije La más virgen, por favor Confirma la compra de Lo último en presentación de color Pues me estás obligando a comprarla Ni siquiera me diste opción ¿Y esto qué? Ahora parezco travesti Ok, aceptar, sí ¿Cómo es posible que esté tan hermosa la verga? ¿Puedo bailar? Esa voz me perturba Increíble, eh Te regalo unos objetos Que echaste en mi mochila Más te vale que no sea coca, eh Para usarlos haz clic sobre alguno Es bellísimo Todos los gaturros tienen una casa Es hora de que conozcas la tuya Bienvenido a tu nueva casa En tu armario se guardarán los objetos Para decorar la casa Muy bien, genial Comienza ya mismo a jugar En Mundo de Aturros Usa el botón para viajar A la próxima aventura Y sobre todo Diviértete a lo grande con amigos Vine yo solo Pero gracias Habla con personajes Haz clic para subir Visita la peluquería Voy a cambiarme el pelo Lo primero, lo primero, gente No me gusta el corte que tengo Ni siquiera era mi plan Tener este corte No mames No me quita el pelo Solo me pone otro pelo Es pasta dental Lo que tengo en la cabeza Bueno, soy ninja, gente Bienvenidos a otro gameplay De Fortnite Acá atrás dice utas Como de putas Pero utas Vivimos en una sociedad Donde vivimos en una sociedad Ella me dijo Termina en mi cara Y yo le dije ¿En cuál de las dos? Hashtag hipócrita Yo camino Con los pies Bebemos en una suciedad La locura Es un placer Que solo los locos Conocemos El jajas Disfruta de tu nuevo look Gracias Habla conmigo Que no es el mismo wey Que estaba atrás Pero este con un mostacho estúpido No, yo me llamo Carlos Santana Bienvenido a un código Natalan Con doble N En la última N ¿Cómo estás? Me voy a la verga Señor, es muy aburrido Veamos ¿Qué tal los lentes? ¿Se me ven? Bueno, si los lentes estuviesen En mis ojos Y no va arriba ¿Esto qué es, wey? Unos crocs De la Hello Kitty Honestamente la ropa Es muy estúpida Pero ahora sí Ya está listo nuestro ¿Qué carajos? ¿Y mi ropa? Vale, hay que ponernosla Yo creo, eh Tenemos listo nuestro cosplay Del Joker En Mundo Gaturro Hay que subir Ya no quiero estar acá Dime que es un humano ¿Es un humano o es una...? No, es un NPC Este personaje te regala monedas Una vez por día ¡Dos mil monedas! ¿Será que detrás de estas puertas Se encuentra el Mundo Gatufantástico Del que tanto me han hablado Los dioses del Olimpo? Desde aquí puedes acceder A partes del Mundo Gaturro Donde hay otros jugadores Sé respetuoso No prometo nada Playa, parque, nieve Quiero ver a las gatas en bikini Hola, gatas ¿Cómo están? Ni siquiera sé ¿Cuáles son los humanos? ¿O los NPCs? Creo que en este servidor No hay ni verga ¿Y si me voy al parque? Hola Amigo, esto es una mierda No hay nadie jugando A este juego culero Vaya donde vaya No veo a nadie ¿Qué hace Pikachu acá? No te creo que no haya nadie En serio No me la puedo creer ¡No! Encima comienza a llover Tiene que ser el peor día de mi vida ¿Por qué Mundo Gaturro no me quiere? Bruta del amor A ver Y se supone que me suba eso ¿No? Un ganso ¿Tienes un ganso? Elige el nombre de tu acompañante Tipo, si hubiesen acompañantes Eligiría a alguien Pero no hay nadie Oiga señor ¿Existe el paseo en solitario? Jugar a una zona romántica A ver Cena de San Valentín ¿Qué putas? Estamos en octubre Este juego es más increíble De lo que habíamos pensado todos Realmente lo subestimamos Voy a conseguir todas las cartitas del amor Para mi pareja Y ese anillo también Me la pone dura como gema de diamante Somos los mejores de este juego Vale, vale Tranquilos No, puta madre No llegamos Uy No me voy de este juego Ah, a ver Bueno, ya me voy Amigos Cero amigos Ya lo sabía, eh Gracias Tiene que haber alguien acá No puedo estar yo solo Vale, si voy a la ciudad ¿Hay alguien? Acá sí hay gente, vean Encontré peinados No, no es una persona real Vale, este razafari Creo que sí es real Vamos a tratar de interactuar, eh Hola Y se va Al hijo de puta Espacio Gatuber ¿Cómo así, wey? No mames Hay youtubers de Mundo Gaturro ¿Qué es esto? Marcos Gamer Turro Ori Caracateca Cali Gamer Kawaii Nah, no es de su neve Bueno, ¿y esto qué es, wey? Conexiones Proyecciones Entrada Hola ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? Comparte con el mundo lo que te gusta Gatuber Lite Wey, ¿qué onda chavos? Bienvenidos a otro video de Mundo Gaturro Episodio 33 El día de hoy vamos a casar mitos y leyendas En el parque Mundo Gaturro Cuenta la historia de que hay un gato que trafica a mota ¿Listos para liquear y comentar? Mira el tablón para visitar a un gatuber en acción Y si quieres grabar sin limitaciones Obtén el pasaporte ¿Qué pasaporte? ¡Ah! ¡Hay pase de batalla en Mundo Gaturro! ¡What the fuck! Seis meses por un dólar y medio al mes ¿Qué beneficios gano? Ni siquiera te dice qué beneficios ganas Solo te da opción para pagar ¿Qué es esto? ¿Cómo me voy a la mierda del server? No quiero estar en este server más Vale, vamos a irnos a un server que esté más lleno Porque en el otro no había ni siquiera donde quedarte muerto Y bueno, ¿me vas a conectar o no? ¿Hola? No, amigo Error 403 No permitido por... ¡La DEA! La DEA me prohibió el acceso a Mundo Gaturro Bueno, y en Gatumiami si me deja ¿Qué? ¡Vean! Esto está hasta el case Hay demasiadas personas acá Vean eso Güey, creo que aquí están puros AFKs Nadie me va a responder hola Vámonos de acá Creo que todos están AFK Vuelta al cole con Mundo Gaturro Entras a primaria secundaria Me vale rollo aquí Güey, entro a primaria ¿A qué grado? Hace décadas que salí de primaria ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a mi salón, no? ¿What the fuck? ¿En qué escuela tienen maquinitas de la UNICEF? Esto es una mierda, en serio ¿Y ese señor por qué es tan chiquito? ¿Por qué es todo pequeñito? Maestra, ¿puedo tocarle una bubi? ¿Cómo es que no hay nadie en el cine? Si el cine es lo mejor Mascotas 2 ¿Cómo es esto de mascotas? Quiero ver En cine es 4 de julio Y me ponen un tráiler con copyright Me voy de acá Messi Ultimate Challenge Como que en este cine aman a Messi, ¿no? Es lo que más tienen de acá No mames, esto es publicidad barata De un juego de móviles De Messi matando monstruos Bueno, está bien No soy quien para juzgar, ¿sí? Hola ¿Alguien respóndame? Estoy volviéndome loco Nadie me habla Oye, oye, espera, espera No te vayas, no te vayas Espera Ah, se fue ¿Por qué hay una puertecita tan pequeña ahí? ¿De qué va esto? Güey, ¿qué es esto? ¿Y por qué me estás siguiendo? ¿Canje? ¿Sí, no? Objetos Me está dando droga Bueno, yo te voy a dar entonces O esto ¿Lo quieres o no? Ok, gracias Oye, ¿qué me diste? ¡A la verga! ¡Me lo comí, gente! ¡Esto no era dulce! ¡Dios! ¿Qué me está pasando? Mi nombre está al revés Bueno, llegué a la conclusión De que este juego es una mierda Por favor, carga algo interesante Ya no voy a soportar más De la abusidez de este juego Tigre-Gretín Bueno, bueno ¿Pero tú qué te crees, amigo? Tener una Harley El rico mirando al pobre Vale, vale, vale Se está moviendo, ¿eh? Hola Al fin me habla alguien No te la creo, ¿eh? Nos hacemos amigos ¿Amigos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Esperando confirmación Ahora tú y Tigre-Ti ¿Qué? Tigre-Tigre-Tin Son amigos Jugamos un juego Claro Carrera Sí, no Obvio que sí Necesitas un transporte No mames Ah, y te dan un transporte Por 65 dólares al mes No tengo coche Duelo de magia, entonces Claro, bueno Está bien Duelo de varitas Esperando al rival Vale, ¿y cómo se juega esto? ¿No hay un tutorial? Yo le tiré fuego Y él me va a tirar Ah, entiendo Es como un piedra-papel-tijera Puta, me gana encima Vean cómo lo remonto, sí Vean ¡No! Este hijo de puta es hacker Encima era duelo competitivo Bajé ranked Revancha Cerdo Ya ¿Ya qué? ¿Ya no quiere jugar conmigo? Parece que no Encima me quedé con la varita de Harry Potter Bueno, ¿qué más hay por acá? Refugio A ver Pero bueno, bueno Aquí hay una fiesta Y nadie me invitó Hola a todos ¿Qué dicen? ¿A quién le gustan las patas? Eres un enfermo, amigo ¿Nadie? ¿Solo a mí? Bueno, todos son aquí muy aburridos ¡Hasta la próxima! Me voy a la verga Vale, ¿exactamente esto qué es? No entiendo ¿Es una tienda de fashion? Ey, nena ¿Nos besamos? ¿Por qué nadie quiere salir conmigo? Yo no siento que sea feo Yo creo que soy guapo Pero a mi manera A ver, bajemos Ve estos pantalones Nada más Si los quiero comprar ¿Qué hago? ¡200 pavos! ¿Por qué? Si están todos agujereados, wey Bueno, ¿sabes qué? Te los compro Mira, tengo una idea Vamos al parque otra vez Y acá con todas estas personas Voy a rifar unos vergasos A ver quién quiere ganárselos Rifo unos vergasos ¿Quién quiere? ¿Tu usuario ha sido suspendido por un día? Suspensión mundo baturro Estimado padre, madre o tutor El usuario código natalant Ha sido suspendido Y bueno, ya está gente Este canal vamos a dejar Espero que se hayan divertido bastante Ya saben que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están Y si le dan like al video En este mismo momento Estarán participando Por absolutamente nada Gente Esta oferta no es de todos los días Así que aprovechen También pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Y seguirme en Twitch Donde hago streaming bastante buenos Y además Si no tienen a nadie A quien apoyar en la tienda de Fortnite Pueden usar mi código Natalant con doble N En la última N Y ya está Adiós gente